Una de las quejas más frecuentes que escucho de las personas que están tratando de controlar lo que comen es que tienen hambre todo el tiempo. Usted sabe cuando su cuerpo necesita combustible, su estómago gruñe y su energía puede empezar a decaer, y esas señales pueden ser difíciles de ignorar. Y si está tratando de controlar las calorías, puede ser aún más desafiante controlar su hambre al mismo tiempo. Así que a continuación, algunos consejos que le podrían ayudar. Primero, asegúrese de reconocer su hambre por lo que es. Puede pensar que tiene hambre, pero podría ser que solo esté aburrido, cansado o ansioso. A veces ve o huele algo que se ve apetitoso y deseará comerlo, pero realmente no es que tenga hambre. Si no está seguro, intente hacer algo más para distraerse primero. Y después, vuelva a considerarlo un poco más tarde. Coma algo de proteína en cada comida y merienda. Los alimentos altos en proteína satisfacen mejor el hambre que los alimentos que son altos en grasa o carbohidratos. Las proteínas no solo funcionan en su tracto digestivo, sino que también afectan su química cerebral para ayudarle a sentirse satisfecho y mantenerse mentalmente agudo. Incluya alimentos que contengan agua y fibra. Los alimentos voluminosos y caldosos como verduras, frutas, sopas y batidos son buenos para controlar el hambre porque ayudan a llenarlo con relativamente pocas calorías. Haga ejercicio con frecuencia. Si bien es cierto que necesita los alimentos adecuados para energizar su actividad, la conexión entre ejercicio y alimentación es compleja y hay evidencia que el ejercicio es beneficioso para el control del apetito. Mantengas hidratado. Por un lado, los líquidos con las comidas pueden hacer sus comidas parecer más llenadoras. Otra razón es que cuando usted se deshidrata, no es raro confundir la sed con el hambre. Puede que solo necesite líquido y no alimentos. Por último, coma varias comidas pequeñas y meriendas. La alimentación frecuente lo ayudará a mantener estables sus niveles de azúcar en la sangre durante el día. Esto es importante porque cuando deja demasiado tiempo sin comer, el azúcar en la sangre baja, provocando que aumente su hambre. Y cuando usted come comidas pequeñas y frecuentes, es mucho más fácil controlar su hambre cuando sabe que va a comer nuevamente en pocas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!